Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a Esbaland Y es que estaba explorando la zona norte Porque me he dicho, digo, bueno, pues ya que estábamos por aquí Por donde Lissandra y eso Vamos a explorar un poquito por la zona norte Me he venido con el Gecko y me he encontrado Esta estructura, de hecho, estaba explorando Un sistema de cuevas que hay He encontrado una entrada aquí, otra entrada aquí Y seguramente hay alguna más Pero, he dicho Vamos ahí un poquito de exploración Y me he encontrado con esto A ver, crack A tu bola Tú vete a tu bola, que yo voy a la mía Vamos a trepar aquí arriba A trepar, a subir, si no me caigo Y a ver, ¿tú subes? Sí, sí, sube, sí, sube Venga, pues para arriba, ¿no? Ole ¿Qué quieres esta cabaña? Ormiga de la mano, cuidado, cuidado, cuidado aquí Vamos, vamos, Gecko ¿Vienen más? Espera A ver, a por el Gecko o a por mí Es que tengo miedo de dar a mi Gecko Me voy a separar un poco aquí ¿Qué? ¿Hace construcciónismo el Gecko, tú? Vale ¿Tepillo? Buenísima ¿Cómo vas de vida? Va, perfecto, tú Va, perfecto El Gecko va sobraísimo Vale Gecko, relaja ¡Hola! Oh, qué de cosas Esto es una cama con... Ah, no, esto es como agua, ¿no? No sé qué tiene aquí Qué raro es esto ¡Hola! Esto es una cabeza con unas pinzas de algo, ¿no? Mirmec ¿Qué pasa, Mirmec? Hola Hay un montón de escaleras para subir aquí ¿Eh? ¿Qué has venido a buscar? La armadura que llevas parece muy robusta ¿Qué es lo que haces aquí arriba? Yo vigilo Últimamente las criaturas de la superficie han estado bastante inquietas Tememos que puedan convertirse en una amenaza para los colonos Y probablemente incluso para la madriguera Vale, ¿qué armadura...? Llevas una armadura muy robusta, majete Lo he creado utilizando parte de criaturas de las tierras grises Si me traes los mismos materiales podría crear también uno para ti Que viene a ser la super armadura Pero si... Madre mía, loco Adiós ¿Qué se viene aquí, tú? De hueso A ver, a ver, a ver Casco formico Casco formico Increíble Armadura duradera inspirada en las hormigas Está hecha de quitini Creada con esmero para ofrecer una protección excepcional a su portador Protección de frío 4 Protección 6 Resistencia al daño romo Más 3% Ole, ole O sea que contra el daño romo Esta es total, tú No da velocidad pero tampoco la resta Importante ahí, ¿vale? Pechera Vale, pues viene a ser lo mismo Por cierto, ¿qué requiere esto? Lingote de hierro Quitina pesada Ahí no llegamos todavía Eso debe ser de la última zona Vale Grevas fórmicas O sea, escucha, esto va a estar proteccionado a tope Y luego tenemos el casco de hueso Que es resistencia a la perforación Pero bueno, sí A ver Protección de frío 3 Y protección 6 O sea, protección de frío 6 Y protección 6 Increíble ¿Y esto qué requiere? Cabeza de hormiga Cuerda Par chiquitina pesada Y huesos Bueno, bueno Esto se viene ya El mega caparazón, ¿no? Y luego tenemos Pues eso, igual Resistencia a la Ya ves Es que le escucha Esto de protecciones Lo más que se puede encontrar O sea, es la más de las más No nos da velocidad Pero te da una protección De locos Y resistencia a la perforación Vale Pues ya estaría Gente Pues ya estaría La mega armadura de todas La mega armadura de todas Vámonos Se te nota un poquito tenso ¿No, loco? Eh, estás bien Se te nota un poquito tenso Vale Pues ya estaría Igual que hemos subido Bajamos Ahora bien Podemos bajar A nuestro modo Ojo, me gusta el Mirmec este ¿Eh? Piaza armadura que lleva Vale Pues me voy a esta zona de aquí Que supuestamente es donde Vamos a encontrar Estas cosas nuevas Que aún no puedo hacerlas Porque no hemos ampliado cosillas Pero, pero, pero Voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir Vale, amigos Nuevo enemigo Sí, sí, sí Dirás tú ¿Cómo? Nuevo enemigo Zona norte Después de hablar con Mirmec Estamos en la parte más arriba del todo Voy con el inventario muy petado Porque estaba recogiendo un poquito De lo que vienen a ser recursos básicos Gente, porque estamos caninos en casa Y me va Me da a mí que voy a tener que tirar cosillas, ¿eh? Me va a dar pena Pero voy a tener que tirar cosillas A ver Gecko Relájate aquí un poquito Porque yo la voy a liar Sí, sí, sí Yo la voy a liar Y esto Se ve claramente Se ve claramente que yo la lío, gente Vale ¿Eso qué es? Porque no es una avispa normal y corriente Sí Vale, yo entiendo que si bajo aquí Luego podré subir Eso es una vispón A ver Me voy a acercar Porque quiero ver Quiero ver si me sale Qué es lo que lleva Resistencias al daño de veneno Vale Resistencias al daño de veneno, gente Pero si yo Si solo es daño de veneno Le puedo meter por todos lados, ¿no? Ahí le he enchufado y lo sabes Vale, ahí también 54 Estos son duros, ¿eh? Oh Vale, calma, 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 calma Calma, calma, calma 45 Le he dado el golpe fuerte, ¿eh? Vale, aguantamos Gecko No, 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 no Gecko Ay, Dios mío Gecko, 39 Te va a matar Gecko Que te va a matar Gecko Yo te quedaba quieto por algo Dios, cárgatelo, cárgatelo Se la carga Gecko, ¿no? No, se la carga Gecko Sí señor Tienes daño por veneno, loco, ¿eh? Vale, vale, vale A ver, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? Pétalo Vale, pétalo, grasa No, esto es de un árbol que he roto yo A ver, ¿qué es esto? ¿Qué nos da aquí? Vale, quitina pesada Bien, bien, bien A ver, a ver, a ver Eh, esto fuera Esto fuera Quitina pesada Pelaje de insecto Alas de insecto Y más de lo normal, ¿no? No hay nada más Pétalo, grasa Pétalo, grasa Y alas de insecto Vale, 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 gente Sí, 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 sí No hay que nos da aquí Quitina pesada Bueno, vale Pues ni tamal Vale, crack Ya me puedes seguir Pero ojito, ¿eh? Ojito porque te matan Ojo Cucaracha Pero cucarachote De los tronchos, ¿eh? Palo de madera ¿Qué hago con un palo de madera? Vale, 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 vale Se viene cucaracha, ¿eh? Daño romo Vale, bien, 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 bien Primero Un flechazo Gecko ¿Estás preparado? Se nos va a liar, ¿eh? Es un cucarachote Pero de los gordos Pero bueno ¿Quién dijo miedo? Va Además aquí tenemos Sílex Cuidado Vale, veo hormigas rojas De esas de Rollo toro Vale, da Vulnerabilidad de daño Vale, vale, vale Venga Voy, 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 voy He fallado, he fallado Espera, espera, espera 36 me quita Vamos Vamos Golpe fuerte Vamos Uf Uf Gecko, ¿cómo estás? Estás Estás complicadete, ¿eh? Vale, carne de cucaracha Comente lo que tengas que comer Tía ahí A ver, me ha dado carne de cucaracha Y poco más, ¿no? A ver Vamos a hacer una cosa Porque, vale Me estoy cogiendo tal Pero es que no necesito tanto A ver, tú Quita de aquí Que no veo lo que hay Vale, tú te has comido Lo que te podías comer Y me has dejado la grasa de insecto Vale, pues escucha Tampoco he daba tanto, ¿no? Oh, ¿qué es eso? Chatarra Vale, y esto será el hierro, entiendo, ¿no? Vale Sí, perfecto Esto es Hierro Entiendo que será hierro Hierro Efectivamente Fragmentos de hierro ¿Tengo un hueco? Tengo un hueco Bueno, 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 bueno Se nos da Se nos va Se nos va Pico afilado En el banco de trabajo O sea, un pico mejor Todavía Sí, porque este se nos pierde Cada dos por tres Buenísima ¿Hay más tozos de estos? Sí, 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 sí ¿Esa es una hormiga Normal y corriente? Hormiga toro Sí Vale, vale Sin problemas, tú Es un Cuidado que te doy Con el pico en el hocico, ¿eh? Que no pongas Efectivamente Te doy con el pico en el hocico ¿Puedes? Bueno, te voy a ayudar Pues acaso Venga Que no me fío Ni un pelo Tú vigila, ¿eh, Gecko? A lo que venga Te lo cepillas Bueno, gente Pues ya estamos en casa Vamos a ver Tenemos Es que el look Que tenemos es guapo, ¿eh? Con la que eres tan moicana Esta Madre mía, increíble Bueno, el caso Es que estamos en casa Me he traído cositas Me he traído cositas Tenemos 20 fragmentos De hierro Con los cuales no podemos hacer nada Quitina pesada Que más de lo mismo Así que me he dicho Bueno, pues venga Teníamos para hacer cositas, ¿no? Así que vamos a empezar A ver el martillete Lo ponemos, por ejemplo, aquí Vale ¿Qué necesito para hacer el molino? Necesito seda Madera refinada 20 Y cuerda de fibra Vale Cuerda de fibra Yo creo que A ver Si no se me peta aquí mucho Cuerda de fibra Pues vamos a hacer Un montón, ¿no? Toda la que podamos Vale Seguramente tenga aquí más fibra ¿Puede ser? Puede ser que no, ¿eh? También puede ser que no No Puede ser que no Ok Entonces Necesitamos Traerme 10 de seda mínimo Madera refinada Hay que hacer 20 Cuerda de fibra Ya tenemos de sobra Un poquito de fibra Y ya lo tendríamos, ¿no? Pues venga Voy a por los materiales Y volvemos Ojo Ojo, ¿qué es esto? Daño Daño a Romo Bueno, 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 bueno ¿Cómo me están poniendo tú? Bueno, bueno, bueno Los mosquitos que me están poniendo De verano Aguanta Vale, 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 vale A ver, a ver A ver Uno Bien Cuidado 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 el mosquito Cuidado el mosquito Otra Espera Que se acerca una Una viuda negra Claro Claro, ¿cómo no? Una viuda negra, ¿no? Daño afilado Venga Escúchame Que ahora tengo protección Contra el veneno Eh Espera Buenísima Ahora sí Eh, dame eso Que me lo ha robado Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahora se nota, ¿eh? Ponte una venda De estas normalitas Vale, gente Tenemos reducción De resistencia Contra el veneno, ¿vale? Pociones de estas Antígoto de veneno Incluso tenemos El que nos quita el veneno Directamente ¿Cuánto dura el veneno, tú? ¿El veneno de viuda negra? Ojito, ¿eh? Hola, chaval El veneno de viuda negra ¿Es el simbolito Del medio de los tres que tengo? Es que estoy flipando, ¿sabes? Escucha, escucha, escucha No, 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 no Se acabó Fuera envenenamiento Sí, 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 sí Toma, cómete esto Y échate otra de estas, tú El veneno de viuda negra Te revienta Madre mía, muchacho Increíble Bolsas de sangre Vale, bolsas de sangre Mesa de boticario Poción de sangre A ver, hay pociones Que las que Es que vamos a tener que empezar a hacer Las pociones estas Porque es que, ojito, ¿eh? Ojito, que ya amanece, por favor Que de noche me salen de todo De noche me salen de todo, gente Estoy formiando aquí un poquito Lo que viene a ser La seda ¿Cuántas llevo de seda? Llevo 31 de seda Pero es que no puede ser Todo lo que me está saliendo Es que es una cosa increíble esta Bueno, vamos Vamos a continuar Que de momento no vamos mal Vale, 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 vale A ver Os comento un poquito Estoy en la zona norte Estaba saliendo de la zona De 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 Lissandra Y a ver ¿Puedo cerrar esto? Gracias Y me he encontrado con Con esto Gente, ¿qué es esto? No lo sé He estado aprovechando A coger un poquito Pues De hierro que tenemos por aquí Un poquito de De quitina pesada Que me he encontrado Un avispón de esos Y es que Mira que juego de llaves tú ¿Quién es esta señora? Knock Buenas No suelo ver gente Por aquí arriba Eh, lo entiendo Este lugar no es muy acogedor Bueno Así son las tierras Grises Soy Nicodelo Metazutula Pero puedes llamarme Knock ¿Qué te trae por aquí? ¿Necesitas ayuda Con las criaturas peligrosas Que acechan en esta zona? ¡Ojo! ¿Otro boss? Bueno, normalmente me dejan en paz Pero últimamente La zona se ha vuelto Un poco más peligrosa No sé cómo explicar Un avispón negro Gigante Llegó volando De las tierras Inexploradas Del norte Se ha establecido Encima de las gigantescas Cajas de metal Y utiliza las tierras grises Como su coto De caza personal Continúa Te agradecería mucho Que te ocuparas De la bestia Por mí Eh, para que yo pueda Retomar mis expediciones De búsqueda Por cierto Seguro que puedo Llegarte fabricando Un equipamiento Muy avanzado Útil Las alas de zafiro De la criatura Vale Las alas de zafiro De la criatura La que tenemos que matar Perfecto Oh, casi se me olvida Eh, no olvides visitar A Mirme Que fabrica unas armaduras Bla, bla, bla Ya la hemos visitado Vale, vale, vale O sea, me estás diciendo A ver Ya le hemos dado aquí Vamos a ver lo de O sea, me está diciendo Que una vez que lo que hacemos Nos va a hacer Una armadura En la cual sí que Vamos a poder volar Ojito, eh Knock, knock Chistaco ¿Por qué vienes A este lugar del apartado? Vale, esta busca chatarra Artefactos que dejaron Los gigantes Vale, ok Venga, pues adiós Vale, o sea No me da la opción De Eh, ver cómo es el crafteo Pero lo único que necesito Son las alas Bueno, se viene gente Se viene A Bipón, dice Bueno, pues araña A Bipón Tenemos todavía pendiente Rana aquí por ahí Bueno, bueno, bueno Cositas, gente Cositas, cositas Vale Ya estoy en casa, gente Vamos a ver Una vuelta tranquilita Sin más A ver Tengo por aquí apartado De hecho, sí ¿Veis? He puesto dos cofres en la pared Que ahora te los dejan poner así Cosa que me parece perfecto Porque no necesitas poner Ni plataforma Ni cosas encima Los puedes poner así Directamente si quieres Entonces Tiene aquí apartado Esto 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 Y Esto Creo que no me hacía falta ¿No? Vamos a poner El hut A ver Efectivamente Ya puedo plantar El molino El molino Creo que se planta afuera Si no recuerdo mal Yo que me iba a mudar ¿Sabes? Colisión 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 Por aquí sí que me dejaba ¿Verdad? Vale Vale Aquí en esta esquina Si que me deja No puedo girarte A ver ¿Por qué no puedo girarte? Arrastra para girar No me deja girarlo Gente Bueno Pues lo ponemos tal que hace Vale Estructura edificable Horno de piedra Y horno Vale Pero A ver Quieto 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 Yo esto lo puedo hacer ¿Algo? Usar ¿No? Vale Para hacer la harina Vale Con las semillas Y esto hacemos la harina Bien Tenemos harina Ok Pero me acabas de desbloquear Más cositas ¿No? ¿Qué más cositas me has desbloqueado? A ver Tenemos Diez ladrillos Mortero de arcilla Madera A ver Estos son camas Que teníamos de antes ¿Vale? Cama de hojas Y cama resguardada Sin más No me interesan ahora mismo A ver Mortero de arcilla ¿Cómo hacemos el mortero de arcilla? Vale Con el horno A lo mejor podemos hacer algo Del mortero de arcilla Vamos a ver Si nos han dado alguna receta nueva A ver Por aquí Que tenemos Nuevo Aunque yo creo que Mira Mejor que aquí Lo vamos a ver en el códice Directamente Y va a ser todo mucho más fácil A ver Códice Échate un códice A ver La hoguera nos quedaría Solo un alimento Por encontrar El banco de trabajo Tenemos Todo lo mismo De siempre Vale Por aquí tenemos Las piedras Efectivamente Que ya podíamos hacerlas Con lo cual Sin más Habrá que coger mucha piedra Para hacer piedra Piedra y sílex Vale Son 10 Pues lo mismo Puedo hacerlo ahora Vale Y por aquí Nos quedarían Dos ingredientes Del caldero La mesa del boticario Dos pócimas La curtidura De momento Se lo deja En el cuerpo De Erpil Aquí lo tendríamos Todo hecho Yo por cierto Tengo pendiente De hacer La pistola Gancho Que seguramente Hoy la veamos Vale El horno de piedra El horno de piedra Nos va a dar Cabeza de hormiga Caramelizada Tú O sea Pero el horno de piedra Que nos da más comida Esto no me lo esperaba Yo gente O sea Comida deliciosa Que te dura mucho más Pero al fin y al cabo Es comida Y nos faltaría Solo uno Vale Entonces nos iríamos Eh Ay Gracias por bajar Nos iríamos Al horno Ah mira Knock Aquí sí que nos sale Porque knock Vale 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 Os acordáis Que hemos visto a knock Y no nos daba Para ver su armadura Bueno Pues aquí la tenemos Gente Una armadura Muy protectora Hecha de hierro Y quitina De calidad excepcional El pecho Este equipo Lleva Unas alas A la parte de atrás Que te permite Al su portador Planear A pesar del peso O sea Que es un planeo Igual que el otro Entiendo ¿No? Vale Fibra Fibra Quitina Pesada Lingote De hierro Y carbón Vale Bueno Pues carbón Nos faltaría carbón En principio Y los lingotes De hierro Se supone Que bueno Y las alas De zafiro Para hacer La pechera Vale Vale Y esto De protección ¿Cómo va? Protección 7 Y especial Para resistencia Al daño afilado Vale Eh Puedo seguir Bajando Vale Estas son las De mirmec Ermec Alec Esca Delisiana Vale Fragua Y otra cosa Más nos faltaría Que entiendo Que hasta que no ponga Vale El horno Que nos dan El carbón El Vale Fragmentos De hierro Restos Duraderos Recuperados Vale Pero escucha Los restos De hierro Vale Fragmentos De hierro Vale Lingotes De hierro Ahora si quiero Fragmentos De hierro Se hacen Con tapón Tornillos Y carbón Ole Ole Eh Bueno Pues vamos a intentar Hacer el horno Pero claro El horno Necesitamos Diez de quitina Pesada Que no tengo Todavía Ah pues yo Mira Me esperaba Que pudiéramos Avanzar un poquito Más rápido Pero claro Necesitamos Los diez de quitina Que tengo Tres Cuatro Como mucho Oh Pues tengo ocho Tú eh Tengo ocho Uy 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 Bueno en vista de que no podíamos hacer el horno Porque nos falta Nada y menos De cuero Bueno primero vamos a comer algo Que estamos caninos Y segundo A ver Esto me imagino que tiene que ir aquí Vale Esto que podrá ir aquí Ok Y sabéis lo que nos acabamos de hacer ¿No? La pistola gancho Tú Mírala Ahí lo tenemos Es como Los dedos de Spiderman ¿Sabes? Pero Pero superpuestos Vale pues Habrá que ver como funciona esto de la pistola gancho ¿No? Vamos a ello A ver si yo punto Clic derecho Nada Y clic izquierdo A ver ¿Cuántas tengo? Tengo 19 Vale a ver Tengo que dejarlo apretado Vale Es simplemente una tirolina Vale Entiendo que Al ser solo una tirolina Para hacer rollo Spiderman Tal cual ¿No? O sea yo entiendo ahora Que yo me lanzo así Vale Volando no se puede Pues es una lástima A ver Vente para acá Vale Entiendo que Por ejemplo Claro A ver Para cruzar de un lado Del río Al otro Entiendo que irá bien ¿No? A ver Esto puede salir o muy mal O muy bien Vamos a ello Va a salir muy mal ¿No? Hay que dejarlo apretado O algo ¿Cómo va esto? Vale Hay que dejarlo un poquito Apretado Vale Vale Vamos a ver Hay que cogerle el tranquillo Al gancho este Para que funcione bien A ver Por favor Apártense Apártense No estorben ¿Pero cuántas han salido tú? ¿Ya? ¿Alguna más? Gracias Apártense Por favor Que estamos haciendo pruebas Vale O sea ¿Qué rollo Spiderman? Lo que pasa es que Claro Aquí no hay tantas ramas Y tantas historias Como para poder hacer eso Vale Vale Bueno A ver Te puede salvar de algo Pero Escúchame Tampoco es muy allá Porque si yo le pego Por ejemplo Allá arriba ¿Llega? Vale Vale Si yo le pego Allá arriba Llega No, no ¿Cuántas tenemos? Trece Vale Hay que ver la altura De esto gente Porque lo importante Es la altura De esto Y la distancia Pues si yo le pego allí Me mato Ojo Si, si Me mato Me mato Me mato Me mato Bueno Bueno Tira muy largo Pero Pero cortito Tira muy largo Pero cortito Gente A ver Vale Para A ver Para ramas cortas Si que vale Pero para ramas Muy largas Y cosas de esas No 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 termino Por ejemplo ¿Veis esta ramita? ¿No? Yo salto Engancho ¿Veis? Y ahí Perfecto O sea Que es Para ramitas cortas A ver Vamos a hacer una prueba aquí Salto Engancho Claro Es que en cuanto Toca un poquito El suelo Caes ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si le pego? No, no Vale Había que probarlo Gente Venga Me voy a casa Bueno, bueno, bueno Gente Bueno En primer lugar Me está siguiendo Una libélula A ver ¿Podemos? A ver Verás Verás Se viene Se viene ¿Dónde estás? Derecha ¿Vale? Espera Espera Vente Es que no quiero coger el arco Uy De cazo Es que Vale Buen esquive Buen esquive Ahí Coge el hacha Vale Toma que se lleva Ven aquí Ven aquí ¿Me estás troleando? ¿Cómo va esto? O me dejas en paz O vienes a pelear Pero las dos cosas Vamos a ver Apago el linterna Gente Se acabó el cachondeo ¿No ha atacado? ¿Se ha pirado? No Venga Hala Uh ¿Y esa flecha? Ah, que se ha ido La estamina Vale Eh, eh ¿Esto qué es? Insecto de agua Un momento Un momento Oscuras Gente Oscuras Insecto de agua Amartillazo limpio Me da igual Cuerpo, cuerpo Tú eres duro Pues yo sin más Venga, ya Ya hemos acabado ¿Qué? Con el coito sin interruptus Voy hasta arriba Escucha, 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 escucha Una casa Mitad del agua ¿Dónde estoy? Aquí Ojito Que toda esta zona del mapa No la había visto He venido un poco aquí Por casualidad Vamos a ver Gente, vamos a ver Que nos encontramos Porque ya os digo He entrado aquí Un poquito de casualidad Estoy destripando todo esto Pero vamos A base de casualidades Hola Adelbarco ¿Esto son champis? Una lámpara de champis Vale Hola ¿Tú hala? ¿Quién eres? ¿Y por qué has venido aquí? Esa es mi pregunta continua Soy miembro de la vanguardia Y me he enviado a explorar Estas tierras Para develar los peligros Que pudieran amenazar a mi gente Vanguardia ¿Eh? Yo no tengo tiempo para charlas Ni para visitas de cortesía Te sugiero que te marches A ver ¿Cómo te llamas? Soy tu hala No tengo tiempo para charlas Vale, vale, vale Si tienes alguna petición O consulta específica Pregunta Si no, lárgate ¿Cómo te las apañas aquí arriba Sin nadie más? ¿Necesitas ayuda? Me las apaño perfectamente Bueno Sí que hay una cosa ¿Sí? Eres la de la vanguardia Sabes pelear, ¿verdad? Si me ayudas a conseguir un ingrediente Quizá me plante compartir contigo Algunos de mis secretos ¿Qué es lo que necesitas? La matriarca araña En el corazón del bosque Pues unos colmillos Que son ingredientes Muy Muy preciados Para mis pociones Si te parece bien Me vendría muy bien Vale, 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 vale Pues sí que era un boss Al final, gente Me marcho Me marcho O sea que sí que era un boss ¿No? La matriarca Míralo Vale, pues ya puedo borrar esto de aquí La spider matriarch Ole Ole O sea que entiendo que Todo esto podremos despejarlo ¿No? Hasta este borde O eso me gustaría a mí Por aquí arriba Igual esta playa A lo mejor también se puede despejar Y todo esto de por aquí Hasta lo marrón Marrón oscuro Se podría despejar Espero y deseo Gente, espero y deseo Vale, pues nos hemos encontrado aquí Más gente Más gente Vale, pues vamos Que se nos hace de noche ¡Vámonos! Sí Increíble Bueno No ha sido la caída que yo esperaba Pero está bien Suave, suave, suave Aterrizado suave Bien, bien, bien Bien, amigos Bien Uh, eso es como un embarcadero, ¿no? Sí Vale Nosotros vamos hacia Lissandra Acuérdate Venga Que este camino te lo sabes Va El de caerte también te la sabe Por lo que veo, ¿no? Ya está Si es que el de caerse El de caerse se la sabe siempre En primer lugar Cálmense todos Efigie de búho Que llevo He venido 20 veces Y no lo he visto todavía El hombre es que atira Criaturas humanoides Solían vagar por la superficie Hace mucho tiempo Eran conocidos Entre la pelea Como gigantes Nadie sabe la razón Por la que desaparecieron Pero dado que su tiempo Ha terminado La plebe ha comenzado A salir de las madrigueras Con cautela Para explorar la superficie Bueno, lo que os decía En el primer capítulo Gente Que por algún motivo Te reviento, ¿eh? Te reviento Así me gusta Intimidación que es la solución Vale, a ver, Lissandra He venido Y he venido con muchas cosas ¿Vale? Como podéis Podemos hacer cualquier cosa Me interesa Dos partes Una podría ser la cabeza Por ejemplo Cinco de protección Cinco de protección Vale Pues lo que es Cabeza, brazos o pierna Me digo hay que cambiar Pero quiero cambiar dos cosas Voy a cambiar La cabeza Por cambiar un poco El atuendo Y los brazos Y nos ha quedado Claro, parches de tela Para eso Es que era mucho Gente, era mucho Vale Entonces ahora llevo Una combinación de Protección de perforación Perforación Afilado Y afilado Perforación y afilado Con una protección De todo cinco Bien Bien Bueno pues A ver Lo mismo se me alarga Esto mucho Lo dejamos aquí hoy Y en el próximo episodio Si, si, si Porque os voy a decir Una cosilla En mi viaje hacia el sur He encontrado arcilla Vale Aquí en la base De unos árboles Hay arcilla Con lo cual Con eso vamos a poder ampliar Pero bueno Quiero intentar hacer Primero el albino spider Veremos a ver Si nos liamos Con black hornet Y luego nos vamos A spider matriarca O ya veremos El orden gente Pero vamos a ir Haciéndolo poquito a poco Así que de momento Hoy lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao